¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores de Azteve Producciones o Azteve Perú? Bien, estamos aquí pues nuevamente asomándonos por esta ventana que ustedes están esperando muy ansiosos y hoy día vamos a hablar un poco sobre un personaje mundial bastante conocido. Es este señor que antaño era de nuestra admiración, el señor Mario Vargas Llosa, quien hoy en día pues está decadente. No sé si se deba a su edad o es que se debe a que su mentalidad era sumamente muy arraigado a lo hispano. En ese sentido pues vamos a cuestionar su presentación que ha hecho ante el mundo después de que Boric ha ganado en Chile las elecciones de manera limpia y transparente. Parece que personajes como él sobran en Latinoamérica. Creo que no tiene conciencia de lo que es la nacionalidad o pertenecer a esta región tan rica. Es penoso y para ser un literato, una persona intelectual, pues no parece racional en su pronunciamiento. Dice que ha aprendido algo de Latinoamérica. ¿Qué ha aprendido usted de Latinoamérica? Parece que nada. Ha aprendido usted de España. Se ha europeizado. ¿Qué pensaba usted cuando escribía sus obras? ¿Acaso pensaba en la tía Julia? Yo alguna vez leí alguna de sus obras. Me parecía bueno, pero como usted dijo, era fantasía. Vivíamos en el cuento, leyendo novelas, como usted mismo lo acaba de decir. Eso somos los peruanos y la mayor parte de los habitantes de este continente somos lo que usted dice, gracias a personajes como usted que ha difundido a través de la literatura eso, lo que dice usted mismo. Usted ha dicho que hemos vivido leyendo novelas en una fantasía. Habla de México, que supuestamente México en la actualidad se encuentra bajo una dictadura. Cuando hay dictadura no hay libertad de expresión. Cuando hay dictadura no existe libertad para circular. No puede haber partidos políticos. En dictadura decide el gobernante quién debe estar cerca al gobierno y quién no. Y eso no ocurre en México. Usted dice que el presidente es un demagogo. ¿Y usted no es demagogo? ¿Cuáles son las proezas como literato? ¿Cuál es su aporte para Perú o para el continente latinoamericano? Bueno, sus novelas, su fantasía, esas historias que obnubilaba a la sociedad, que nos ha embrutecido. Ese es su aporte, ¿verdad? Claro que sí, ese es su aporte, definitivamente. Habla de Chile, que acaba de ganar un candidato de la extrema izquierda. ¿Y qué cosa es extrema izquierda? ¿Qué es la derecha y qué es extrema derecha para usted? ¿Qué es lo que nos ha gobernado durante estos 200 años en todo el continente? ¿Cuáles son los avances? ¿Acaso somos potencias mundiales los países sudamericanos, centroamericanos? ¿Competimos con algún país económicamente como Corea? Recuerde que Corea del Sur, en los 70, era un país sumamente pobre. Mucho más pobre que el Perú de entonces. Y mire cómo está ahora, es que no le obedecieron a gente como usted. Y tampoco se dedicaron a leer las novelas fantasiosas que usted escribe. Ellos vieron su realidad, buscaron resarcir la necesidad de su pueblo. En cambio, usted fue candidato presidencial en un momento determinado. Y voté por usted, y me da vergüenza decirlo, porque no conocíamos más allá cuál era su pensamiento. ¿Qué es lo que estaba tramando para el país? Y gracias a Dios que no ganó. Pero fuese usted o cualquiera, ninguno ha hecho nada bueno para el país. El país está en pésima condición. Y hoy que entra un gobernante de provincia, es dictador. Eso quiere decir que en el Perú no hay libertad de expresión. Eso quiere decir que en el Perú están metiendo a la cárcel a todos los corruptos. A todos los ladrones que han estado en la política. Tanto congresistas, ministros y aquellos sinvergüenzas que hicieron contratos con el Estado. Están apresados. ¿Por eso es dictadura? ¿Es dictadura porque no se puede circular a nivel nacional? ¿Eso nos está queriendo decir usted? Por favor, pues, con ese cuento vaya a engañar a su esposa. No puede engañar más al pueblo. Ya no puede engañar a la sociedad. Ya no somos lectores de sus novelas fantasiosas que no ha construido nada. Nos ha vendado los ojos sus novelas. Así como su novela, también hubo novelas televisivas de los cuales vivía la sociedad pendiente, pendiente, llorando la fantasía. Gracias a quiénes? A personajes como usted. No merece ni premio Nobel. Si dependiera de mí, se lo quito. Y se lo doy a alguien que realmente merece. Le daría a ese joven cineasta que ha fallecido hace poquito, Quispe Catacora. A él le daría. Pero usted no se merece nada. Él por lo menos reivindica a su pueblo. Reivindica el idioma Aymara. Reivindica la dignidad de la multiculturalidad que hay en el país. Él sí merece un premio Nobel. Pero usted no merece nada. Merece el desprecio de todos los peruanos. Es lo que sentimos la mayor parte de la sociedad. Gracias a todo lo que ha acontecido en estos 200 años de independiente, entre comillas. No hemos sido independientes jamás. Estamos en la búsqueda de la independencia. Estamos en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Estamos en la búsqueda del crecimiento económico para nuestra gente. De la industrialización. En eso estamos. Bien, muchas gracias por estar ahí. Y que tengan un hermoso fin de semana.